Hola amigos, soy Brujo Huicapagano y como prometido, pues el tercer vídeo sobre la cartomancia de la baraja española. Tengo que dar las gracias porque cada vez hay más gente que sigue el canal, pero sobre todo los vídeos de la cartomancia. Parece que es un tema que empieza a interesar, igual que me está interesando a mí. Y daros las gracias a todos, ¿vale? Habíamos hablado en el primer vídeo de la baraja española, la introducción y los cuatro palos que tenía, lo que significaban. Y en el segundo vídeo, acordaros, hemos hablado más concretamente del palo de oro y el significado de cada carta. Entonces hoy vamos a hablar más bien del palo de las copas, como os había prometido. Y sin dar más rodeos, empecemos. Vamos a empezar, por supuesto, por el as de copas. El as de copas significa, pues, el hogar, la casa, la familia. También puede significar viajes, formar una familia, representa el triunfo. Pero no necesariamente económico, ¿vale? Más bien un reconocimiento. Y está más relacionado con lo emocional, ¿no? Tanto como el material como el as de oro, ¿os acordáis? Es ser un triunfo, pero más emocional, ¿vale? Y sobre todo con la familia. El dos de copas. El dos de copas, igual que el dos de oro, pues, siempre significa la pareja, ¿vale? Pero en ese sentido ya no es tan material, es más bien una boda, un compromiso a un aniversario. Si hablamos más de negocio, entonces sería más bien una firma de contrato, unos acuerdos que tenemos ahí pendientes, pues, significa que salen adelante, ¿vale? En cualquier caso, siempre estamos hablando de una pareja, implicada una pareja sentimental, de amistad o también de una sociedad. Hablamos siempre de dos personas, ¿vale? Con el dos de copas. El tres de copas. Esta carta indica que hay que tener paciencia. Con el tres de oro era lo mismo, ¿no? Era triunfo, pero que iba a costar, iba a ir bastante lento, ¿no? Pues el tres de copas, digamos, es también parecido. Hay que tener paciencia, que las cosas se van a resolver, pero de manera bastante lenta, ¿vale? Tenemos que tener paciencia, las cosas van a dar de manera lenta y progresivo. Pero sobre todo lo importante es saber que sale adelante, ¿vale? El cuatro de copas. El cuatro de copas ya es una carta un poco más triste. Habla de penas, de la familia, alguna tristeza, algún motivo de sufrimiento. Y también, si la pregunta es por un tema laboral, pues, nos habla de una desconformidad. Que algo no va bien en el trabajo, ¿vale? Es una carta, digamos, no muy alegre. Ya no habla tanto de triunfo, habla más bien de penas. Si hablamos de familia, pues eso, pena, sufrimiento, algo que nos preocupa. Y en el tema laboral, pues, más de lo mismo, ¿vale? Significa eso, que no estamos conformes con algo y que nos sentimos incómodos, ¿vale? También depende de la tirada, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. Pero depende de la tirada. Pero sí, sufrimiento sobre todo. ¿Vale? El cinco de copas. El cinco de copas tiene que ver con los hijos. En este caso, estamos hablando de relaciones entre padres y hijos. Vamos, el hijo sería el del medio y el resto es la familia, ¿no? Los padres y el hijo. Por lo general, es una carta bastante positiva. Hay que ver con qué carta está acompañada, pero también tiene que ver con nuestras creaciones, nuestros proyectos creativos, artísticos, las cosas que hacen porque nos sale del corazón, ¿vale? Entonces, eso significa, es una carta positiva que nos habla de los hijos, la relación entre padres y hijos y también de nuestra creatividad. El seis de copas. Seis de copas nos está hablando de un evento grande. Puede ser una boda, un cumpleaños, un aniversario. A diferencia con el dos de copas, este evento es como más grande, va a acudir mucha más gente, ¿vale? No es un aniversario de pareja y solo se festeja entre pareja, ¿no? Es una reunión familiar a lo grande, una boda, un compromiso, un cumpleaños importante, ¿vale? Eso significa el seis de copas, ¿vale? Reunión importante, familiar, grande. Eso es el seis de copas. El siete de copas. Pues el siete de copas es una carta que puede estar augurando un compromiso o una boda. Significa que hay posibilidad de boda, ¿vale? Y también en una sociedad familiar o un negocio también puede significar que va a salir adelante o que vais a tener un proyecto sobre un negocio familiar, ¿vale? Boda o negocio familiar, dependiendo de con qué carta, la pregunta que hemos hecho y con qué carta está acompañada. Es una carta positiva y bastante prospera. Sobre todo si va acompañada de oros, pues es una carta de prosperidad. Es muy positiva. En general, los siete son cartas muy positivas, ¿vale? El ocho de copas. Con el ocho de copas estamos hablando de salud. Recuperación de alguna enfermedad, recuperación de la salud, una salud fuerte. En el caso de estar tomando un tratamiento, indica que con un profesional, por supuesto, un médico adecuado, pues estamos hablando de que la cosa va bien, va hacia adelante y va mejorando. ¿Vale? La salud se está poniendo fuerte, cada vez estamos mejor en plan físico, en lo que sea. ¿Vale? El ocho, pues eso, salud y que va mejorando. Muy importante. El nueve de copas. Esta carta tiene que ver con trofeos y títulos. Tiene que ver con los estudios superiores. Por ejemplo, si estáis sacando un título o un grado superior o algo así, nos indica la obtención del título, que nos está yendo bastante bien y que lo vamos a sacar adelante. ¿Vale? Eso cuando se hace una pregunta sobre los hijos muy común, pues cuando nos sale eso, sobre los estudios, pues que todo va bien, todo va hacia adelante. La sota de copas representa una mujer joven de cabello moreno o castaño oscuro. Que la personalidad es una persona sensible, familiar, emotiva, persona de buenos sentimientos, un buen corazón y posiblemente de una clase humilde. ¿Vale? No es una persona adinerada. Es más bien en el plan eso, es muy humilde, pero de muy buen corazón. Suele representar eso. ¿Vale? El caballo de copas representa a un hombre joven de cabello moreno o oscuro. Su personalidad, pues es una persona también sensible, de familia, emotivo, posiblemente también de una clase humilde, igual que la sota, pero de muy buen corazón. ¿Vale? Y para terminar las copas, por supuesto, su majestad, el rey de copas. El rey de copas, pues representa a una persona mayor, sea hombre o mujer, de cabello moreno o castaño oscuro. También muy buena persona, con muy buenos sentimientos, nada egoísta. Puede ser un padre de familia, puede también ser un jefe de familia, aunque no sea el padre, pero el que representa a la familia. Es una persona que puede ser, a veces, no os puede parecer dura, pero es justa. Es una persona justa, no hace las cosas por impulsos. Si os topáis con una persona así, pues, aunque os parezca a veces un poco dura, pues es una persona justa. Puede también representar un juez o un abogado, un mediador, un diplomático, un administrativo, alguien con un cierto poder y que tiene que mediar entre dos partes. ¿Vale? Pero suele ser una persona ya con una cierta edad de 40 años para arriba. Bueno, pues eso se acabó para hoy. Hemos hablado de las copas. Espero que habéis estudiado bien los dos primeros vídeos, sobre todo los oros. Ahora ya sabéis, os toca estudiar las copas. En el próximo hablaremos de los bastos y sus significados. Espero que os haya gustado. Otra vez dar las gracias a todos los suscriptores, que ya somos 600 justos, por lo menos esta mañana, si alguien no se marchó. Y muchas gracias a todos, feliz partida y bendiciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.